Welcome to the jungle, welcome to the League of Legends, amigos Welcome to the jungle, amigos, bienvenidos a una partida con el tío Heimer de Inger Luego vamos a traer a línea de mid, estamos en ranked Nivel más o menos, creo que estamos entre plata, alto y oro, ¿vale? Oro bajo No os puedo decir exactamente porque esta cuenta estoy empezando a rankear ahora Y vamos contra un, no sé si es real o un Miss Fortune Vamos a verlo ahora mismo, creo que es Miss Fortune, ¿vale? Pero no estoy seguro Tenemos en nuestro equipo un Garen, a un Shaco en la jungla y abajo un Lucian y un Pyke Ellos tienen a Rumble en la línea de top, un Warwick en la jungla, Miss Fortune creo que va a medio y abajo es real Y el Thresh, un Thresh el tira ganchetes, o sea que mucho cuidado Vale, el Shaco va a invadir su jungla, perfecto Nosotros vamos a empezar aquí a posear Vale, sí, Miss Fortune Pero ¿por qué me ha cambiado el target? Madre mía Madre mía lo que pega, gente Bueno, bueno No estoy acostumbrado a un A un matchup como este, ¿vale? Vale, gracias Vale, no pasa nada, no pasa nada, gente Empeza mal, pero Me voy a joder las torretitas Venga, bien, bien Venga No pasa nada, nos estamos recuperando poquito a poquito Ella ya no tiene potis Y está perdiendo farm, vale, perfecto Muy bien, esa primera sangre ahí El tío Lucian Venga, vamos ahí Vale, nos vamos para atrás Vale, creo que la mato, la mato, la mato Bien Gente, buenísima No estoy acostumbrado a este matchup, ¿vale? Pero De todas maneras está bien Lo bueno es que es muy squishy, ¿vale? Es muy blandita Y la vamos a poder Matar cada vez que la pillemos Venga Vamos a ir a base Bueno, me voy a quedar, gente Me voy a quedar Me voy a quedar Voy a aprovechar esta ventaja que tengo Venga, vamos Venga, ahí Se ha quedado ahí Se ha quedado quieta No quiero salir nada de poderoso, Jaime Cuidado Venga, ahí está Vale, estoy fallando minios Pero me da igual O sea, no me da igual Pero vamos De farmeo lleva 10 Venimos para atrás Joder, me ha dado Me voy a tirar la poti No sé si a cosa que venga el Vamos a guardear Porque Warwick tiene que estar a punto de venir El Warwick está ahí, ¿eh? Warwick está ahí Está por ahí Estoy seguro, gente Vale No pasa nada Tira esa mierda Vale Fijaos que sale perdiendo los trades, ¿eh? Y está sin maná Aparte está sin maná Eso está Está sin maná O sea, que como Se le ocurra Liparse Como quiera farmear algo Está muerta Mirad lo que se ha quedado, gente Se ha quedado a medio toque Mirad lo que se ha quedado a medio toque Mirad lo que se ha quedado a medio toque Mirad lo que Warwick tiene ya Bueno, no pasa nada Porque yo tengo Flash A malas me iría con el Flash Esto es un poco mala idea Pero Me voy a quedar, gente Venga Me piro Me piro Que no venga Warwick, por favor Esto es una mala idea, gente No lo hagáis Vamos Buenísima Vale No sabía no estar aquí Unas botitas Sí Voy sin pociones Pero bueno, gente Nos vamos a jugar Tenemos el capítulo perdido, ¿vale? Bajamos el enfriamiento Y tenemos La recuperación Perfecto Y el Zonia lo tendremos dentro de un minuto Y 45 segunditos Vale, perfecto Perfecto Se ha quedado Se ha quedado Gente A un golpecillo De mierda Qué pena, tío Vale, está puseando Perfecto Dejadla que puse No quiero que me pause mucho Tampoco Porque luego Yo bajo torre Farmeo muy mal, gente Venga Y venga Eh, eh Muévete Eh, me Me hagas pirulas Vale, tengo ulti, ¿eh? ¿Veo todavía no? ¡Ah! El puto Subió de level, tío Qué suerte Trayhard, ¿eh? Madre mía El 3gr, gente Vale, se me ha ido un poco la pinza ahí Lo reconozco La culpa ha sido mía Por no llevarme potis Pero no pasa nada Porque Se hubiera tenido el Se me ha ido la pinza Eso ha sido una Una bronzada Pero es flash ya para meter el ignite Dos o tres básicos Estoy viendo Trayhard Y es lo que tiene, gente En vez de haber ido un poquito más Tiene que haber ido un poquito más Suave Haberla dejado A un toque o dos No haberle tirado el ignite Pero bueno Pero bueno No pasa nada Ahora tengo Tengo zodia, ¿vale? Qué asco de pasiva que tiene Joder Pesadilla Qué raya me da, tío No me tiene un toque La cabrera Venga Vale Perfecto Vale, vale Buena, buena, buena No pasa nada Lo compro Lo compro Lo compro Lucian está muy toca de vida Vamos a hacer una penetración mágica Madre mía Van a morir, ¿eh? Madre mía Eso es súper risky, gente Porque No veo ni al jungla enemigo ¿Jungla enemigo está muerto? No, madre mía No quiero ni mirar Ni mirar quiero Vale Vamos, vamos, vamos Bien Madre mía Esto estamos aquí Full Three heart Cuidadito Ay, madre Venga Venga, buena, buena, buena Buena, buena Ay, qué bueno, ¿eh? El play El play que has baiteado ahí Cuidado Claro que te está dado La del pulpo, ¿eh? Me dice gracias Le digo que no hay problema Vale Y vamos a poner aquí Un pinguar de estos Toguavos Ah, qué pena Qué suerte, tío Me la ha quitado No le he metido Electrocutar Bueno, no pasa nada Que puse Vale Venga Buenísima, gente Se va a tener que ir a base Ahora mismo, ¿eh? Si quiere Tener La más mínima oportunidad De Que se ha quedado Un toque Vamos a pusear esto Vamos Qué básico tienes De mierda, Heimer Hijo mío Pyke está pillando ayuda Pare Estoy yendo, amigo Aguanta Venga Asesinato doble Venga, y ahora Vamos a hacernos esto de aquí Vamos a hacernos objetivos Es una rotación muy buena Mi fortuna está, ¿eh? Vamos a poner la torreta Que le va a hacer bastante daño A su torre Ya que ahora le está pegando La tanqueta Cuando le pega la tanqueta Es cuando se puede poner la torreta Gente Cuidado para allá Buenísimo A ver si estoy un poco más serio De lo normal Pero como es la que Quiero ganarse Lo íbamos a ver seguido Pero bueno Voy para acá Me voy Me voy Me voy Para allá Bien, bien, bien Bien ahí Bien ahí Bien, bien, bien Viene pa' ahí Viene pa' ahí Tira, hombre Buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena Voy a ir para ir al pike Que lo ha hecho muy bien Porque la verdad Es que nos ha ido bastante Y vamos a pillar esto Y vamos Para arriba Otra vez Vamos Oh, qué bueno Chavales Esto está hecho, ¿eh? 15-3 Pero qué bacanar es esta Le he puesto GGPake Porque me ha hecho un cable No porque No porque Solo esté animando A este hombre Mi fortuna Sobre todo eso, gente No es que sea un Un matcha Con el que yo estoy acostumbrado Vale, he hecho unas cuantas cagaditas Pero no pasa nada, ¿eh? Lo importante es que lo estamos reventando Vamos a palmear eso A ver si le podemos tirar la torre Vea ¿Veis? Cuando le da un minion pequeño Enseguida Acaba con él Y va por mi torre Entonces eso es lo que no me mola a mí Joder Pensaba que le había puesto justo Venga Le saco un level Vamos a ver Pike 32 de maná Pues voy aquí Madre mía De mi vida Y de mi corazón Joder Me pega Vale, es un dragón de Mirad que está ahí el Lucian El Lucian, perdón Está ahí el Warwick Pero como entre el Warwick Lo reviento, ¿eh? Si os diera el gancho Nos ponemos detrás de la torreta, gente Eso es nuestra Vale Bien, bien, bien Lleva cuidado Amigo Lo podemos matar, ¿eh? Ahora voy a pusear esto Venga, vamos Tirar esto Que ya está bien Esta torreta Ya dura mucho No, va a puse No, no 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 Bueno, no pasa nada No pasa nada, gente Vamos a poner zonias, que no tengan zonias Que esto es una bacana, pero no pasa nada Pillamos esto Me jode ahora irme, tengo 900 pavos Tío Y es lo de siempre, pero voy a pillar un elixir Vale Pero bueno, estáis viendo también cosas que no hay que hacer Vale Falta bien, falta un pelín de daño Pero la verdad es que Habéis visto, me han venido los tres y casi se van Casi se van vivos Ya pillamos una poti esta Vale, podríamos hacernos el dragón este Y así forzamos a que ellos tengan que defenderlo y vengan Y si vienen ellos, pues Lo vamos a reventar, gente Porque ahí hemos estado más fuertes que ellos Vamos 19-5, mirad Bien Mirad que como vaya yo, me ha lio parda Bueno, ahí se van a viajar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale ¿Mueres? Vamos ahí Vamos a tomar una joder Vale, me piro Si se atreve a venir aquí Eh, espérate, espérate Si está el blue me lo quito, eh, gente Vale, llevo ya uno, pero No sé si es suyo, de mi jungla Que ha muerto y luego la vuelto a pasar Vamos No vengáis No hay nadie aquí Tengo zomia Vale, zomia Y voy a pillar esto de aquí Perfecto, gente Buenísima Mi fortuna, pues en la mierda Y ahora deberíamos pushar el bot O el top, gente Para ir haciendo O pillarnos el dragón Está bien Voy a Voy a pushar el bot Cuidado Que está ahí el Warwick Mierda Relax, relax, relax La van a liar Pyke muere también Sí Están ahí haciendo Los gambiteros, tío Pero bueno Bueno, por lo menos Tengo la línea pushar Y no me van a tirar nada Voy para allá Voy a tomarme la poti Que tengo aquí Oh, imposible Imposible Eran 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 todos, tío Estaban ahí todos Eran todos Muy mal Por esa parte Pues yo tenía que haber Seguido Empujando un poquito más Aquí la han hecho yo mejor, gente Pero bueno, no pasa nada Vamos a remontar, ¿eh? ¡Madre mía! Vamos a relajarles un poco, gente Venga, bien, bien, bien Vamos Venga Yo voy a seguir Empujando aquí Voy a empujar el bot Joder Bor 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 Y ellos Si pusieran ahí todo Perfecto 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 Vamos, vamos, vamos Tirad eso Tirad eso Ahí vos tenéis tres menos Son tres menos ellos Solo están Trash Y el Warwick Y van a tener que venir aquí Gente a defender esto Vamos, chavales No sé si yo he dicho Que muchas gracias Como siempre Por apoyar el canal, ¿eh? ¿Vale? ¿Llegaremos a Platino Esta Season? Seguro que sí No sé en qué servidor No sé con cuál De las 150 cuentas que tengo Esta cuenta me encanta Porque tiene A 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 Buenísima Quedarme más Ya sobre este Gente O sea que Mejor no Un segundo Lo tengo para poner aquí Es que esta visión me encanta, gente Esta visión es muy buena Vamos a poner la visión Y ya nos piramos Vamos a haber seguido por aquí ¡Perfectiti! Voy a farmearme esto de aquí Y Mira, de los visiles nada más ¡Bum! Cuidado porque ¿Están vivos, tío? Venga ¡Mira por él! Mis fieles Servidores Y lacayos ¿Te habéis dado cuenta? No le dejo un toque hecho Todos los amigos Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos a farmear esto Vamos a poner aquí Unas torretillas Bien, buena Y se ha vuelto a ir el tío Un toque de vida De mierda Ah, bueno Le tenemos aquí a Garen Tira, hombre Muere Vamos Wow, qué bueno Madre mía Cómo está jugando bien el Pyke, tío Honor Pyke, gente Vamos Tiramos esto Wow, qué buena Vamos Hachivo Mira, a ver Tío, está siendo un poco Overstay Oh, tío Móndroma Tirando pejazos Venga, vamos Estamos aquí ya Forzando demasiado Bien Bien Me voy, me voy Que no tengo mana Tengo un 48 de mana Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Deberíamos de hacernos ahora Este dragón, tío Madre mía 4.000 de oro, tío Vamos Gracias, Pyke No lo hacemos, no lo hacemos Tengo yo Tengo un daño yo Que te cagas, gente 5.000 de oro Venga Me voy a base y me compro Toda la tienda Vale Es hora de vender esto Y me voy a pillar Esto de aquí, gente Madre mía De mi corazón Madre mía De mi corazón Estamos 40-20 Bastante bien Objetivos Bastante bien Deberíamos hacernos Un varón Y ya terminamos Con esto Pero presiento Que no va a ser tan fácil Gente, la vamos a liar Metemos Zonya preparado Yo voy a hacer Meter un poquito De presión en medio Para liberar El top Ten cuidado, amigo Ten cuidado Que están todos por ahí Madre mía ¿Qué haces? Yo esto no lo haría Pero bueno Vamos a meter aquí ¡Multi! ¡Bum! Vamos, vamos, vamos Hasta luego Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Iji! ¡Buenísima gente! ¡GG! ¡Well played! Bueno, pues El ranked Que ha estado bastante bien ¿Vale? Nos hemos encontrado Una Miss Fortune en medio Lo cual es muy raro O sea, han habido Un par de cagaditas Ahí espectaculares ¿Vale? A Miss Fortune Ella también ha fraseado Va a tirar la ulti Y los dos hemos ahí muerto Pero bueno Estas cositas son las buenas También que pasan gente Porque si no No mola Es lo que tiene Es ir Ir Traijal El pack lo ha jugado muy bien ¿Vale? A Miss Fortune No la ha jugado mal A Miss Fortune También la ha jugado bien Lo que pasa es que al final Sabéis que esto es así A veces se gana Y a veces se pierde Miss Fortune reporter Ala, ya estamos Ya estamos aquí Ahora han reportado Por ir Miss Fortune en medio Supongo No sé Supongo que sí Bueno gente Espero que os haya gustado la partida Si así ya sabéis Dejar un like Cualquier cosa En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Hasta la próxima Adiós Gracias por estar ahí Adiós